Ahora ya hace tiempo que siento que mi voz no llega nítida a sus oídos, pero siento que, bueno, o más bien siento, que ya no me escuchan. Solo soy una mala racha. No sé si podré seguir dando vida a un nuevo personaje. Ni siquiera sé si llegarán a nacer lo que ya han sido los demás. Respiración es caprichosa, lo sabes bien. Sin musa, no hay comedia imposible. Sin musa, no hay venga. Sin musa. Sin musa, no hay venga.